El artista dominicano radicado en Colombia, Omar Payano, recordó su paso por la legendaria agrupación sonera de la República Dominicana, La Familia Andrés, a la que rindió tributo en un concierto virtual celebrado el pasado sábado desde Barranquilla, Colombia. Omar Payano y Son de Tres, Tributo a la Familia Andrés y Algo Más, fue un concierto emotivo lleno de energía e interacción con un vasto público virtual que se dio cita desde diferentes continentes. El cantante recordó su inicio en la agrupación fundada por Fernando Echavarría, quien era muy querido por el público colombiano. A parte de eso, siempre lo comento, la gran incidencia del maestro Fernando Echavarría y la familia Andrés aquí en Colombia, el país que más acogida le dio, que más respaldó a Fernando, que más le dejó royal al fin, fue Colombia. A yo ver esa gente así como quería tanto y quiere tanto lo que es la familia Andrés, Dios también me regaló la esposa que tengo que dar aquí de Barranquilla, mi esposa de Barranquilla, entonces decido venir para acá y abrir camino para acá. Bueno, pero vienes a Barranquilla y te quedas también como representante de la familia Andrés acá en Colombia. Eso estamos, sí, eso estamos. Todavía sigue, ¿no? Eso estamos, no, todavía no soy representante. Ustedes lo van a hacer en un futuro que apoyen siempre este proyecto y sigamos representando bien alto lo que es el fuso. La gente está conectada, te quiere seguir escuchar cantar, entonces vamos a seguir la rumba, ¿vale? Ok, perfecto, Omar Payano es ahora con rumbo externo. Dios muestra de la influencia de este artista en su proyecto actual, Omar Payano y son tres. Recordó también a su fenecido excompañero de agrupación, el cantante y compositor Pachi Carrasco. Señores, este tributo es a Fernando Echavarría, la familia Andrés Valdez, que no hablar, que no hablar de Fernando Echavarría. Creador de un estilo, por Fernando Echavarría estoy yo aquí cantando esto y haciendo estas canciones. Y dentro del grupo de la familia Andrés, me imagino que salieron otras cosas, entre ellos un hermano querido, tido al entienzo, mi hermano y amigo Pachi Carrasco. Esta es también de la parte de la familia Andrés y algo más. Este tema es de mi hermano Pachi Carrasco para todos ustedes y lo disfruten. Bueno, vamos a ver. Gente RD estuvo en primera fila, invitado por el cantante y guitarrista, quien descargó un variado y extenso repertorio de canciones inéditas y otras ya conocidas, llevada al estilo musical Fosón, desde una sala de estudio profesional, con una banda en vivo y todos los protocolos de bioseguridad. La aceptación ha sido increíble, mire, mire toda la gente que está. Esto está nuevo, esto está nuevo, que a veces me confundo, porque quiero leer y quiero cantar. A la vez, a veces me confundo, cuando veo un saludo muy, muy, que me llega el alma y digo, guau. Más adelante, más adelante que nos reinventemos, cantar y saludar a la vez. Mire, ahí está José Misael, está el chef Laura Álvarez, Tago Segura, gente RD, Benjamín Payano. Ese es mi hermano, Benjamín Payano. Benjamín Payano, Beatriz Mazón de de Cuba. Ok. En Cuba, no, 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 increíble. Aní Pinedo, y bueno, todas las personas que están conectadas, un abrazo especial. Rumba, en serio, apoyando este tremendo tributo y vamos con más, vamos con más música. Esta canción, esta canción que viene ahora, un momentito, esto, esto, se lo dedico, se lo dedico especialmente a mi madre, Lucrecia Castro. La historia de esta canción fue la canción que catapultó a la familia de Andrés para el exterior. Se la escribió, la dedicó a su esposa. La gente se preguntaba, decía, pero ven acá, ¿por qué es Julia? En la República Dominicana, señal, la historia de Julia, un privilegio de la Dominicana. Entonces, decía, pero ven acá, ¿por qué es Julia? Y él siempre explicaba que, porque ella se temía el pelo de Julia. Entonces, esta canción, aquí sí, cada uno coge el pelo, en la sala de su casa, ahí, en un mosaico, apretadito, con su pared, así, está solo, Abraham, porque solo, en lo que están pasando por un ciclón, una tormenta, pero están acostumbrados a eso. Entonces, mamá, va para ti esta canción. Nos fuimos. Yo soy David Ruiz y esto es Gente RD. ¡Viva la expresión de Dominicanidad! La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. ¡Viva la expresión de Dominicanidad!